El podcast librero llega gracias a Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. La creación de contenido me ha acercado a diferentes personas y una de ellas, y es una de las que más admiro por su calidad de comediante, pero también por su vocación docente, es Andrés Grillo, mejor conocido como Grillo, quien ha venido nuevamente al programa del día de hoy. Grillo, bienvenido al buen librero una vez más. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes o buenos días, donde estén las personas que nos están viendo. Qué lindo es esto de la internet, también te da como un concepto de temporalidad, ¿no? Sí, claro. O también, de repente ahorita nos están viendo en otro espacio, ya que está de moda Deadpool. Bueno, si de hecho nos están viendo en la mañana, tengo en mis manos el volante, el afiche en miniatura de Café Marrón. Café oscuro como la vida. Y aquí lo tenemos, y de hecho el día de hoy vamos a hacer una dinámica con los seguidores que comenten este video. ¿Se te ocurre alguna dinámica para despertar los cerebros de las personas que nos están viendo en este momento? Exactamente, para todos los seguidores se les va a obsequiar la respuesta más absurda que esté en los comentarios. Ah, ya está. Y bueno, absurdo también, bueno, de hecho se necesita un grado de absurdidad y de pensar afuera de lo común para poder hacer literatura infantil. De hecho, hoy día tenemos cosas que aprendí viendo a mi perro. Es el libro que viene a presentarnos Andrés el día de hoy. ¿Qué cosas aprendiste viendo a tu perro? ¿Qué cosas no he aprendido? Sería la pregunta, ¿no? Claro. Como muy bien me has mencionado, es una visión infantil porque creo que es la que te ayuda a poder observar en donde la mayoría de adultos no ven, ¿no? Y generalmente cuando saco a pasear a mis perros es donde veo detalles y donde aprecio bastante su compañía de ellos, ¿no? ¿Hemos perdido el afán los seres humanos por contemplar, por detenernos, por ir un cambio más abajo? Sí, eso sí. Todos están a mil por hora. Por eso cuando saco a mis perros a pasear creo que ellos me dan una lección de saber valorar, ¿no? Lo que vendría a ser un ser de espacio, ¿no? De estar en constante reflexión porque ellos, no veo que mis perros quieran correr de la nada y regresar a la casa, sino se dan su espacio, buscan un lugar, respiran, conversan o socializan, ¿no? En este caso con otros perros y eso me parece un mundo que me enseña bastante, ¿verdad? Ahora, estás hablando de dos mundos que están constantemente subestimados, el mundo infantil y el mundo de las mascotas, ¿no? Efectivamente, ajá. O sea, ¿siempre tu visión es tratar de reflejar una visión propia a propósito de estos públicos subestimados? Sí, creo que por lo mismo que estoy en contacto constante de este ámbito, ¿no? Al ser docente del área inicial y al tener mascotas. Ajá. Y también la docencia está subestimada y la comedia a veces también. Y el arte también. Y el arte también. O sea, siempre te tocó estar jugando al mar, gentío. Sí, efectivamente. Casi es este... jugando a estar a limbo, como dicen. Ahora, a los perros se les subestima y se les obliga a hacer tareas que de repente ellos no quieren, ¿no? Una de ellas es estar en la puerta. Sí, efectivamente. Cuidar la casa. Un perro no ha nacido para cuidar una casa. Otra de las cosas es trabajar en el aeropuerto. No sé qué perro habrá nacido y ha nacido y el segundo ha dicho, creo que tengo vocación para trabajar en un aeropuerto. No creo. Claro, es como que un perro constantemente sometido a ver alerta de aeropuerto, ¿no? Es como que en qué momento se rompió ese eslabón en la cadena para que un perro decida que ese es el puesto que merece en su vida. Efectivamente. No, yo no sé por qué lo hacen. Bueno, los perros hablan entre ellos también, ¿no? Se comunican, sí, bastante. Hay otra de las lecciones que vienen en el libro es que no todos los perros se llevan bien. No todos los perros, ¿no? Tú de repente dices, no, todos los perros son perros y se van a relacionar perfectamente. No, mentira. A partir de mi observación, mis perros, por ejemplo, tienen un tipo de aversión, no soportan la presencia, y me van a disculpar, de los chihuahuas. Chihuahuas y schnauzer. O sea, es selectivo con su odio. Es selectivo con ese tipo de manifestaciones. Bueno, yo el otro día fui con mi chihuahua a la feria del libro, y bueno, por ahí hay gente que dice, no sé cómo permiten el ingreso de perros a la feria del libro. Y yo decía, bueno, hay humanos también que creo que no deberían ingresar a espacios públicos, ¿no? Que no se comportan correctamente. Y creo que va a llegar un cambio cuando lleguemos a observar que a los perros también lo podamos llevar al cine. Porque yo creo que sería muy, muy paja estar al lado de tu perro viendo una película. Creo que el perro podría apreciar mejor el arte que muchos seres humanos también, ¿no? Exactamente. ¿Es verdad esto que no ven necesariamente en blanco y negro? Yo he leído algunos libros y sí llegan a identificar algunos colores. Que sí llegan a identificar y saben diferenciar. O sea, por ejemplo, una película de Pixar y de Disney. Yo creo que sí saben identificar. ¿Cómo se llama esta película que está de moda hace poco, que tiene personajes, llamado Ira? Ah, Intensamente. Intensamente. Es una película que irías a ver con tu perro. Perfectamente, ¿no? Y estaría completamente seguro que mi perro estaría durmiendo a los tres minutos de la película. ¿No te gustó la película? No, él, él estaría durmiendo a los tres minutos porque para durmiendo nomás, ¿no? Ahora, ¿por qué este interés repentino también en hacer este libro a propósito de justamente la visión de los perros? Ah, lo que pasa es que yo de muy pequeño he tenido una afición de recuperar, o sea, ahora de adulto, de recuperar todas las cosas que he soñado desde niño. Es como una especie de conexión. Entonces, de niño siempre me había retado a hacer libros de perros o libros de temas que no se suelen tocar, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que me conectan con el perro. Por ejemplo, yo tengo miedo a los perros. O sea, yo veo un perro y me cruzo al frente, pero tengo dos perros. Entonces, es medio... ¿Te pasó algo en algún momento con un perro? Sí, es como la conté rápido con un perro pitbull y como que siempre he tenido una imagen fuerte de perros agrediendo o atacando. Entonces, eso me chocó bastante. Tracé la línea de puedo tener un perro porque también en mi familia no se me permitía tener perro. Y el primer día en que decidí mudarme, ¿no?, a mi casa solo, ese primer día adopté un perro. O sea, digamos que era una de esas cosas que estaban en la checklist de que algún día cuando sea grande... Sí, el primer día... Sí, yo me moría por tener un perro. Entonces, me decían, ¿no?, que el perro trae alergia, es muy complicado. Sí, pero no sé, siento que es un animal muy fiel, de verdad. Te acompaña en todo momento. Dijiste adoptar. ¿En algún momento se te cruzó por la cabeza comprar? No, 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 no. Porque también en el libro menciono que los perros que adoptas son más cariñosos que los que compran. He visto imágenes, dicho sea de paso hace un tiempo, de un perrito que rescatan justamente de la carretera. Y claro, son perros que están bastante hostiles al público, ¿no? O sea, no se dejan tocar y demás. Pero cuando les das por ahí un poco más de cariño, se empiezan a dosificar, ¿no?, y empiezan a ser bastante más mansos, ¿no? Sí, o sea, tienen... Y agradecidos. Tienen esa confianza, o sea, no tienen esa memoria resentida de, me hicieron daño y ya no voy a confiar. Sino que el perro tiene esta capacidad de perdonar a los que le hicieron daño y trazar una nueva, como una nueva etapa, ¿no? Y eso es algo que deberíamos aprender los seres humanos de los perros, dicho sea de paso. Claro, ¿no? Aprender a dejar. Para poder, este... Por eso te digo, siempre nos enseñan cada cosa. Tú dijiste, por ejemplo, que ayer fue, justo en la presentación de tu libro, una señora estaba con su hijo y ve, bueno, una de las imágenes, hay un perro que está muerto. Sí, efectivamente. Y tú le dijiste, bueno, señora, ¿para qué me hace caso? Claro. Lo que pasa es que hay premisas muy infantiles, ¿no? Como, por ejemplo, hay la imagen de un perro que está como elevándose, como yéndose y está ya muerto. Pero, este, la premisa dice, ningún perro sabe cuándo se va a ir. Y, este, ¿cuál es el detonante de esta premisa? Es que no se sabe, sinceramente. O sea, no se sabe cuándo se va a ir y es un motivo para las personas adultas que compran el libro y también los niños de preguntarse, ¿no? O sea, ¿eso es malo? ¿Es bueno? ¿Por qué un perro no está preocupado de irse, no? En cualquier momento. ¿Por qué siempre lo vemos, este, sin razón? O sea, tranquilo, disfrutando y cuando se va, se va. Y no lo vemos preocupado por nada. Claro, es algo de lo que, bueno, Wolfell rebucha su manera en El Pato y la Muerte trata de abordar, ¿no? Es el cambio de estado, simplemente, ¿no? Nada más. Que por ahí a algunos adultos les genera resquemor, miedo, hablar de esos temas con los chicos, ¿no? Sí, es que es un tema tabú para los adultos, ¿no? No hablar de la muerte. Pero creo que va a llegar un punto en donde vamos a tener que normalizarlo, creo, ¿no? Porque si tanto huyes de la muerte es como, es un miedo. De repente, cuando ya sepas interiorizarlo, es como algo mucho más agradable, ¿no? E incluso cómico, creo. Bueno, de hecho, François Ballet, cuando vino acá, hablábamos de lo que significaba la muerte. Y es un miedo más bien reciente, ¿no? Porque en la Edad Media se hablaba de cómo se quería morir, de qué manera. Y es como que a veces hasta se planificaba la muerte. Y la muerte era algo mucho más cotidiano. Pareciese que cuando el tiempo ha extendido también su periodo de vida en los seres humanos, más miedo tenemos a irnos, ¿no? Sí, eso es cierto. Tenemos miedo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mis alumnos siempre les hago observar un montón de arte, teatro, que aborda este tema, ¿no? Donde la muerte es parte de, ¿no? Creo que es algo cotidiano. Es como siempre les digo, ¿no? Hoy estás acá y mañana no. Y eso no significa que el mundo se va a detener, ¿ah? Y es como que es verdad, ¿no? O sea, no se va a detener el mundo por ti. Todos van a seguir mañana trabajando, estudiando, viendo sus cosas. Entonces hay que tomarlo tranquilo. Que ahí pueden haber dos caminos, ¿no? O aceptar el absurdo, como dice Camus, o eventualmente estresarse a saber en qué momento nos llega la hora. Claro. Y toda tu vida preocuparte. O sea, yo creo que no. Ahora, esto es bien filosófico también, ¿no? Esto de abrazar el absurdo y pensar en la muerte como algo que eventualmente va a llegar y que los seres humanos no tenemos necesariamente control sobre lo que nos va a ocurrir, ¿no? Pero ocupa demasiado a los seres humanos la muerte. ¿Y por qué, ah? Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, es la ansiedad de saber cuándo. Yo creo que si a las personas se les dice cuándo van a fallecer, creo que dejarían de hacer varias cosas y comenzarían a hacer otras. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cumplir con sus sueños. Si yo te dijera en este momento, o sea, a mí me dan una varita mágica y me dicen, te voy a decir cuándo grillo palma a la B, ¿qué harías? No, no lo tomaría. ¿No lo tomarías? No. ¿Siguirías viviendo tal cual? Tal cual. Ya. O sea, ¿irías a clases? ¿Harías tus clases normales? Todo igual. Suponiendo que mañana de repente me vaya. Yo les he dicho a mis alumnos en algún momento algo bastante absurdo, pero que también es mi idea idílica de muerte. A mí me gustaría morir en un salón de clases, ¿sabes? Ah, o sea, como dictando clases y quedarte así como dormido. Sí, de pronto. O sea, yo les he dicho, me conviene a mí, les conviene a ustedes. O sea, yo estoy dictando la clase, imagínate, me da un infarto fulminante que me deja estaqueado en medio del salón. Los alumnos empiezan a grabar, se hace viral, ganan ellos. Ganan ellos también porque automáticamente, si es que el profesor se muere a mitad del ciclo, ellos tienen 20. Claro. Automáticamente. Se cancela el curso, pasan todos. Y a mí me dejan morir en mi gloria. Pues no, o sea, yo quisiera... En acción. En acción, muerto en acción. O sea, si un soldado muere en la guerra, un profesor muere en el aula. Sí, es... No sé si sea justa la comparación. No, sí, sí, porque es nuestro campo de trabajo, ¿no? Y en tu caso, ¿has hablado con tus alumnos a propósito de este libro? Y has hecho los bocetos en medio de... De la clase, no. No, en medio de la clase no, pero digo, los has testeado por lo menos. Claro, yo les comentaba que tenía un sueño de hacer un libro y me dijeron, ah, un libro sobre algo súper interesante. Claro, les digo, voy a hacer un libro de cosas de los perros. Y me decía, pero profesor, pero yo he visto que hacen sobre historia, la historia, no sé, algo más profundo. No, los perros nomás, le digo, algo simple. Pero profesor, pero si usted cree, los perros, los perros como comen una botella de plástico, eso me gusta, le digo. Pero para trascender, porque profesor, usted dice, es su primer libro, tiene que trascender como esas obras, ¿no?, de Frank Kafka, no sé, profesor. No, no te preocupes, voy a hacer mi libro de sobre los perros. Ah, bueno, profesor, usted ya sabe cómo trabaja. Pero ahí rompes un cliché, ¿no?, esta idea de que el primer libro tiene que ser glorioso y tiene que ser un hito de pronto en la historia. Marcar la diferencia, ¿no? Yo me divierto haciendo un libro y listo. ¿Estás divertido haciendo ese libro? Sí, yo me divierto. Y haciendo los bocetos para luego pasar a la historia. Eso es lo que más me gusta, es planificar los que dibujo van a ir, qué no van a ir, este, en el aspecto también que es sumamente importante, que es seleccionar, ¿no?, qué premisas. ¿Y cómo seleccionaste esas premisas? Bueno, yo tengo como 100 apuntes de los perros que he tenido. ¿100 apuntes? 100 apuntes de observaciones y he tenido que hacer un testeo, pegarlo a la pared de así mismo película de terror y tratar de ver cuál es la indicada, ¿no? Por ejemplo, desde el momento en que los perros hacen caca también. Sí. ¿No? Sí, efectivamente. Ellos hacen donde otro posiblemente ha defecado. O sea, digamos, se cubren las cagadas entre ellos. Entre ellos, ¿no? Pero ese ese es muy humano también, ¿no? Y además es una información que deja el otro perro, porque en las heces hay información. Entonces yo he visto videos de YouTube donde bromean, humanizan, ¿no?, como un perro cuando defeca deja información. Entonces viene otro que es un humano disfrazado de perro y dice, Carlos ha estado acá, está mal y un poco triste, ¿no? Y después pasa y sale el perro llamándolo. Carlos, ¿he encontrado tu caca en el parque? ¿Todo bien en casa o has pasado? No, todo bien, sino que tengo un problema del estómago. Ah, ya. No, no vemos mañana, ya. Entonces eso me revienta la cabeza porque son cosas que parecen tontas, pero sí es información para ellos. Ahora, ¿qué extraordinario sería que los seres humanos pudiésemos hacer eso también, no? Sí, efectivamente. Para poder comunicarnos, aunque sea, porque ya nadie se comunica ya. Es eso, ¿no? También este afán por estar completamente comunicados en realidad, ¿no? Sin comunicar más, ¿no? O sea, veo cada vez más gente metida en el teléfono. O sea, yo trabajo con esto. O sea, sería un poco absurdo rajar de esto. Pero al mismo tiempo también, ¿no? O sea, es como que, no sé, pareciera que estamos más conectados, pero en realidad no es tan así, ¿no? Sí, es la paradoja, pues, ¿no? Es este... Ahora, con los chicos hemos visto súper raro que ya nadie contesta el teléfono porque se siente incómodo. Y esperas que termine la llamada y solamente escribes al WhatsApp diciendo, ¿qué necesitas o qué pasó? No contestas la llamada porque te sientes invadido. Es verdad, ¿no? Es como una flojera de decir, no quiero ahorita hablar con nadie. Mejor WhatsApp, nada más. Y es más impersonal, además. Claro, es solamente así, ¿no? A mí me pasa constantemente y ya me estoy cuestionando por qué no contesto. Y sí, es como durante año, tras año, he aumentado ese tipo de costumbre de no contestar el teléfono. Y no me pasa a mí, no más. He visto que ha pasado a muchas personas. Tremendo eso. Hablábamos de lo subvalorado que está en la literatura infantil y de lo que significa hacer este tipo de género aquí en el Perú. Que yo siento que ha tenido una revalorización. Hay un repunte, ¿no? Hay mucha idea a propósito de lo que es un libro-album, cosa que no se tenía hace unos años. Pero en contra de editorial, ¿para una propuesta así te costó? Sí, cuesta porque es un autofinanciamiento de manera independiente y también porque a veces hay frenos en algunas editoriales que yo sinceramente lo puedo comentar, ¿no? Porque no soy ningún problema. Y es porque se aborda en el ámbito infantil temas que para hoy no se quieren abordar o se quiere escapar, ¿no? Como temas de la muerte, tristeza, depresión. También pérdida, ¿no? Porque este libro lo dediqué a la pérdida de mi perrito Chems. Que es un perrito que adopté y, bueno, lamentablemente vino con una enfermedad. Y esa enfermedad es súper potente para los perros que es la distemper. Y sinceramente me golpeó eso. O sea, yo dije como adulto, me destruyó la pérdida de Chems. Y si yo siendo adulto, teniendo casi un recorrido de vida bastante alto, ¿cómo será la vida de la pérdida de un perrito para un niño? Entonces dije, yo tengo que abordar ese tema. ¿Esto hace cuánto fue? Lo de Chems hace un año. Y digamos que escribir esto también te ha ayudado un poco a soltar eso. Sí, yo el día en que falleció le prometí a mi esposa y me prometí a mí mismo tratar de evocar de manera artística, de manera lúdica, todo este proceso, ¿no? Que fue duro, pero a veces uno se va curando con el proceso, creo. Porque es fuerte, para mí sí es fuerte. No, claro, claro que lo es, ¿no? A veces dicen que humanizamos demasiado a las mascotas, pero yo no creo que se trate necesariamente de humanizar, no en todos los casos al menos, ¿no? No, no, no. Creo que sí es generar un vínculo. Vínculo. Yo creo que el contacto constante, diario de tener a tu mascota a tu lado es un vínculo que es muy fuerte. Es muy fuerte, creo que son... Esa ventaja y desventaja tienen ellos sobre nosotros, ¿no? Sobre todo porque no te responden como te respondería un humano. Claro, ¿no? Y además, generalmente, las mascotas siempre están dispuestas a ti, no sé. Siempre estás en el peor día de tu vida y llegas y tu perro se ha comido su almohada. Y tú dices, es el momento para canalizar mi ira y justificarla frente a él, pero lo encuentras dentro de la almohada, todo mordido, todo eso, y te mira con una cara de, estaba aburrido, lo siento. Y te diviertes, o sea, yo en ese caso me divierto y se me corta toda la cólera porque veo que en verdad es mi culpa, porque lo he aburrido estando en la casa y por eso he tenido que pagar pato la almohada. Digamos que nunca has hecho un colerón frente a tu perro. Sí he hecho un colerón cuando ha hecho varias cosas de travesura, especialmente Moca, que ya está mucho más ranqueada que Chica, que es mi perra salchicha. Moca es la nueva perrita, cachorro, y tiene mucho más ya registro prontuario, ¿no? Se ha comido cables de iPhone, bordes de almohadas, bordes de home theater, ¿no? O este tipo de, donde pones el LCD, todos los bordes están mordidos. Los bordes de las puertas, siempre deja esas marcas. Entonces yo llegué a un punto en donde dije, o voy a discutir con ella todos los días y decir esto, o decir, es un proceso. Es un proceso que el perro está aprendiendo a convivir conmigo. Y yo voy a tener que llegar a un punto de darle esa lección, creo. De decir, este es mi espacio, respeta, pero es un proceso. Puede ser extenso o corto, pero es un proceso. Y no todos a veces tienen ese proceso. Bueno, los docentes tenemos eso. Bueno, yo sí. Bueno, de hecho, tú sabes que me pasó algo cuando recién llegó Chamaquita, que es la primera de las dos chihuahuas que tengo, la mayor. La que es de color blanco. No, 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 la café. La blanquita es la más chiquita. Esa es Piba, la que, bueno, ya tiene dos años. Es un energúmeno de este vuelo, pero ahí va a quedar. El tema es que cuando Chamaquita llegó, yo casualmente dejé mi billetera, porque había estado viendo televisión, echaba en la cama y la dejé con Chamaquita ahí. Cuando llegué, se había comido una parte de la billetera. Perfecto. Y había arrancado, creo que minuciosamente, el DNI y se había comido la mitad. Perfecto. Entonces yo dije, bueno, en ese momento me molesté, pero le dije, oye, qué metafórico, ¿no? Tú me estás dando una nueva identidad. Sí, también. No, y también te está otorgando cosas que yo también he visto. O sea, no aferrarte a eso. O sea, yo en tu lugar usaría esa billetera. ¿Por qué? Porque lo ha personalizado. Y cuando tú saques la billetera y te preguntan, uy, ¿qué pasó con esa billetera? Ah, es este, mi perro que ha personalizado mi billetera. Y es algo especial, porque cuando ya no esté, esa billetera va a valer 100 veces más para ti. Sí, efectivamente. Hasta ahora la tengo. Lo que no tengo es evidentemente el DNI y tuve que reemplazarlo. Pero digamos que lo tomé de esa manera metafórica. Mira, me estás regalando una nueva identidad, porque yo nunca había tenido perro. Y también soltarte de algo material, ¿no? Sí, sí. Es algo más simbólico ahora. O sea, la billetera ya, cada vez que la sacas, te matas de risa. De repente ver todos esos dientes que están ahí, que es lo que yo veo cuando veo mi cable de iPhone. Todo pelado. Sí, todo lo mordido. Y la veo a moca y digo, tú fuiste. De hecho, tú mencionas al inicio que este perro con el que tuviste el encuentro al inicio dejó un tatuaje de sus dientes en tu zapato. Ah, ese sí. En ese caso es el prólogo de Hop, que también tiene una fobia con perros. Hop te hizo el prólogo, ¿verdad? Que él tuvo una confrontación con un perro y tuvo que poner a Norca, una amiga en común, adelante para que se proteja, ¿no? Es un instinto que nosotros tenemos, creo. Ahora, por ejemplo, tú mencionas el pitbull como el que te atacó a ti. Sí, a mí y a chica. En este caso, hay un estigma también en torno a los pitbull, ¿no? Se cree que son perros agresivos, pero no necesariamente son agresivos. ¿Es el dueño quien lo hace así o cuál es la ecuación? Yo creo que todo comienza con la crianza, con los parámetros que se le imponga al perro. O sea, el perro es un animal que adopta las actitudes del alfa, que vendría a ser el dueño o la dueña. De ellos mismos. Entonces, los parámetros los pones tú. Yo he visto pitbulls muy, pero muy entrenados, que al costado están un chihuahua y le están mordiendo la oreja y fresh. Tranquilos, relajados. Entonces, hay que ser también conscientes en el aspecto de que si yo tengo un animal súper poderoso, como es la raza de pitbull, tengo que ser consciente si es o no es agresivo con otros perros. Porque a veces, todos los que tenemos perros ya hemos visto, la mayoría de personas canalizan en sus perros falencias, cosas que me faltan. Si el perro es muy fuerte, lo dejo sin cadena para que pueda protegerme y darme ese respeto frente a los demás. Ahora, eso también es irresponsabilidad, ¿no? Sí, es irresponsabilidad, pero ya, ¿qué se puede hacer, no? Bueno, cada persona tiene sus carencias, pues, ¿no? Sí, o sea, es luchar contra una pared. Porque yo siempre, por ejemplo, trato de apoyar, ¿no? Yo tengo a mi vecina que tiene un perro que es como el Doberman, pero en pequeño, no sé cómo se llama. Es como un chihuahua. Ahí sí me agarraste. Pero es un Doberman, no me acuerdo cómo se llama la raza. Y siempre discute con otros perros, o sea, es muy violento. Pasa un perro, quiere atacarlo. Entonces, yo me acerqué y le dije, mire, yo tengo pocos conocimientos a partir de un entrenador, va a haber un cambio como es. Y le dije, suéltelo, tranquilo. La cuerda, usted la está ajustando, acérquese lentamente para que salude a mi perro. Pero me dijo, le va a morder, acérquese para que salude a mi perro. Entonces, soltó un poco la cuerda, comenzaba a ladrar y calmó su estatus porque mi perro está totalmente equilibrado. Y se calmó. Y le dije, lamentablemente, a veces cuando nosotros jalamos la cuerda al perro, le estamos indicando, estoy en peligro, ayúdame también. Pero no estás en peligro. Entonces, cálmate y trata de socializar. Y ahora mi vecina, su perro ya está más calmado, ya socializa con todos los perros del barrio. Es como vivimos algunos humanos, ¿no? Siempre a veces a la defensiva. Tensos. O sea, y siempre con una cuerda que nos ata y nos dice, estamos en peligro, el otro es tu competencia, hay que sabotearlo, hay que vivir, ¿no? Esclavo de las cifras. Písalo, písalo, písalo. Yo ya he aprendido ya con el tiempo. Aunque suene a mi abuelo, este, cada uno hace sus cosas. Ya si te preocupas por lo que hace el otro es porque tú ya estás haciendo algo mal. Hay algo en tu conciencia que te dice, guarda por acá. ¿Cómo es eso? O sea, por ejemplo, si es que tú paras permanentemente a leerte y demás es porque algo tienes que de repente no has completado. Sí, o algo que te sientes intratisfecho contigo mismo, ¿no? O sea, si estás atento a lo que hacen los demás, no sé, o sea, ¿para qué gastar tanta energía en saber qué hacen los demás? Eso es lo que aprendes también de los perros. Los perros salen, desparquen, se encuentran con otros perros, se divierten. No le preguntan cómo has estado. ¿De qué colegio eres? Claro, este, no, no hay que reunirnos entre chihuahuas, allá están los salchichas, no, perro es perro. Y es más, o sea, siempre veo la capacidad del perro regenerativa de su mentalidad, ¿no? O sea, en el parque veo perros que tienen sus, como silla de ruedas, hay perros que son ciegos y que tienen como sus visores, a perros que son ciegos con otros perros, que se ayudan, o sea, tienes un libro ahí. Y solo observando. Solo te sientas en el parque donde hay perros, créeme que es el momento más placentero que vas a tener de tu día. De hecho, me has hecho recordar, yo tuve una experiencia asistiendo como fotógrafo, en algún momento, a un parque en el cual había una asociación de personas que tenían perritos todos, que tenían, se llamaban los Adorables Caninos Hamborginos. O sea, cuando yo tenía, pues, 22 años, así, en un momento determinado en mi vida me quedé sin chamba, porque terminé mis prácticas profesionales, no me quisieron renovar porque ya he implicado otro sueldo. Siempre un docente tiene que pasar por estas cosas. Por esa vía de... Y tenía mi cámara, ¿no? Tenía mi cámara. Y un buen día dije, bueno, he pasado por este parque, siempre leo por acá, he visto que están estos perritos, vamos a tomarles fotos, ¿no? Y empecé a tomarles fotos y empecé a observar los gestos de la persona, ¿no? En su mayoría eran, por ejemplo, jubilados, jubiladas, adolescentes, o sea, que salían a pasear a sus perros y que veían en el contacto con otros perros un motivo para conversar. Efectivamente. Por ejemplo, en los jubilados era eso, ¿no? El motivo de encontrarse con la amiguita, con el amiguito, también jubilado, y conversar a propósito de la vida mientras sus perros paseaban y comían y hacían sus necesidades, ¿no? Sí, es una justificación, ¿no? O sea, que ellos mismos detonan ahí en sus salidas, a veces, ¿no? O hay veces que, como siempre, las preguntas de qué tipo de características tiene tu perro también te preguntan, ¿no? O sea, el perro es como un atractivo para que te pregunten cosas a veces absurdas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, a mí me preguntan, en el caso de cuando salgo con chica, que es la salchicha, me preguntan si se llega a sentar. Como es salchicha, cuando se sientan es bien extraño, porque es como un estatuto, es como entre sentado y parado, es su tomar asiento de ellos. Entonces, sí, es como que un evento que se llegue a sentar. Sí, 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 eso es cierto. Por ejemplo, pienso también en cómo has construido tú también el personaje en NN, en lo que haces, en el stand-up, y cómo es que tus seguidores han reaccionado a esto. ¿Te tenían publicando un libro para niños o te tenían haciendo, de pronto, algo de filosofía, que en algún momento ya has hablado con Héctor en alguno de los programas? Claro, en todo vamos a morir. Sí. Bueno, no, yo siempre rondo con el tema de filosofía en todo momento, ¿no? Incluso con mi libro infantil, es filosofía para niños en sí. Muy sutil, pero sí hay filosofía para niños. Mis seguidores o la gente que sigue mi trabajo, en este caso, no tenía pauteado que iba a sacar, y eso es lo bacán, ¿no? De que me gusta tener proyectos random y meterle toda la actitud o todo el proyecto en sí que pueda yo desarrollarlo, aplicarlo y presentarlo. Ahora, ¿qué chévere es eso que, de pronto, un seguidor que no tenía pensado leer un libro infantil lo compre solo por ti? Sí, te acerca mucho también al aspecto que yo busco con los libros que estoy sacando, que es... Siempre he pensado que el libro infantil siempre es dirigido a los niños, ¿y por qué no dirigido a los adultos? ¿Por qué seccionar ese tipo de literatura infantil o de productos infantiles? Creo que en ese caso no habría filtro. Y por eso siempre cuando me preguntan de qué edad a qué edad es mi libro, es desde los 0-6 años hasta los 122 años. Que es raro también, ¿no? Porque siempre se hace esta ecuación, ¿no? A partir de los 6, a partir de los 8 y a partir de los 100, ¿qué? O sea, no puedes leer nuevamente los libros de 0, de 6, de 5. Es como esta regla impuesta también del mercado, ¿no? Que hace estas jugarretas medio con triquiñuelas. Sí, pues. Yo lo pongo a partir de 6 porque, sí, pues, a partir de 6 ya más o menos ya tienen una noción de lectura fluida, entonces pueden leerlo. Y tiene que ver también con que los adultos nos olvidamos de ser niños a veces. Sí, eso es sumamente importante, ¿verdad? Bajar el estatus es satisfactorio, ¿verdad? Has utilizado un término muy de stand-up, bajar estatus. Sí, o sea, en ese caso creo que es sumamente importante relajarse, creo. O sea, ¿estamos acostumbrados los adultos a perder estatus? No. Estamos bien acostumbrados a ganarlo, ¿no? Sí, a tener mucho más poder, imponer a las personas, ¿no? No, no, yo pienso así. ¿Y por qué no dices, bueno, tú piensas así? Ceder, ¿no? No te va a quitar nada. Es que, no sé si es mi percepción, pero esta idea, y esto es algo muy instalado, me parece, dentro de la sociedad peruana, a mí nadie me agarra de huevón. Ah, eso sí. Entonces, quiero ganar siempre, e incluso si esto significa pisar al otro. Lo que pasa es que hay una constante, no quiero sonar así como, no sé, pero hay una constante, ganas de ganar siempre. Y a veces creo que para ganar tienes que hacer de todo, hasta lo malo, y no creo que valga la pena. No creo, y eso te lo enseña bastante, tanto el stand-up, y te lo enseña bastante también el área de payaso, de clown, te enseña bastante qué perder, es un proceso satisfactorio. O sea, cuando alguien en la calle te dice payaso, no es un insulto. No, es un respeto inimaginable, ¿no? Porque para ser payaso es sumamente un proceso extenso. Ese mismo proceso que vas a seguir tú al aproximarte a este libro, que ya lo hemos dicho, vamos a sortearlo entre los comentarios más absurdos. El más absurdo gana. Se lo lleva. Gana esto y se lleva también. Está la portada porque es un perro que está defecando en un inodoro. Y un café marrón. Oscuro como la vida siempre. Así es. Estás en todas, ¿ah? No, no, de ahí, este, ¿qué más me faltan? De repente es Carchao también voy a hacer, ¿ah? Estabas diciéndome, no sé si lo podemos contar, que te estás preparando para ser tatuador. No, es un proceso que estoy aprendiendo. En este caso ya estoy a punto de comenzar a tatuar. Por supuesto, no voy a tatuar nombres de ex o nombres de pareja porque eso es un pecado. Esa es tu única regla, no vas a tatuar. Puedo tatuarte hasta un punto, pero no me pidas nombres de ex o mi pareja, no. Y es una experiencia que también tenía pendiente porque me encanta dibujar, pero quise llevarlo a más, ¿no? Que es, en este caso, tatuar, que es llevarlo a la piel, ¿no? Es un arte. O sea, que algunos dicen, ahora se borra con rayos laces, pero sí es una decisión importante. Es muy importante y también es mal percibido por la sociedad porque no te contratan cuando ven que tienes tatuajes. Y no te haces más ni menos abogado, más ni menos arquitecto. Yo siempre he dicho, si tú te estás muriendo y te toca un doctor excelente y le ves siete tatuajes, le vas a decir, no, doctor, prefiero morir por esos tatuajes que tiene. Totalmente. Entonces te vamos a ver también en tu faceta tatuador pronto. Claro, tatuador ahí. ¿Y alguna publicación que se venga? O ya con esta descansas un tiempo hasta volver a hacer algo. No, 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 yo no puedo descansar. En este caso ya me rendí al capitalismo ya. Pueden obtener en la feria del libro mi libro ilustrado, cosas que aprendí viendo a mi perro, en el stand 111 de la editorial Speedwagon. Siempre le digo así por broma porque ellos dicen, no, se llama Speedwagon. No, yo le digo Speedwagon. Porque yo estoy emparentado ya con los perros. Bueno. Y también puedes solicitar mi café de manera virtual. Y puedes comentar ahí en el Instagram de Café Marrón y te llevamos en la puerta de tu casa. Y como siempre leo a los clientes, si no te gusta mi café, soy tan confiado del sabor de mi café que lo puedes devolver a la puerta de mi casa. Oye, dicho sea de paso, acabas de venir. Lo único que he escuchado han sido elogios a propósito de tu café. Ah, sí. Así que hoy ya te compro uno. Ah, muchísimas gracias. Y los invito también a comprar Café Marrón Oscuro como la Vida Misma y a compartir, a darle like a este episodio y a comentar porque el comentario más absurdo se lleva su Café Marrón y lo que aprendí viendo a mi perro, el libro de Andrés Grillo que nos ha acompañado el día de hoy. Gracias como siempre, estimadísimo. No, muchas gracias a ustedes y siempre esperando conocer más perros, ¿no? En la calle. Con nosotros, con los perros, será hasta la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, pese a muchos con el mismo conductor.